Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos aquí hay una restauración brutal porque este Honda NCX estuvo durante más de 20 años bajo un río y bueno, estuvo durante dos décadas en el fondo de un río y así es como está aquí pueden ver la imagen de este artículo noticioso y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos en realidad este no es un Honda, es un Acura en realidad este Acura NCX que ilustra esta nota noticiosa fue supuestamente robado a finales de los 1990 y se pasó los recientes 20 años hundido en el fondo de un río y bueno, ahora luego de ser rescatado y adquirido un de Guase por tan solo 8.500 dólares, algo así como 6.000 pesos chilenos 6.000 pesos chilenos, algo así como 6 millones de pesos chilenos, parece que va a ser restaurado y bueno como sabemos una usuaria de la red social Facebook llamada Becca Nicole Johnson compartió en su perfil este artículo compartió en su perfil de esta misma mencionada página social alguna fotografía de lo que parece un NCX con mucho abandono encima hablando también de dinero porque de acuerdo con lo que detalla en su mensaje se pasó algo más de las dos recientes décadas de relicto bajo el río Yadkin el cual atraviesa en horizontal el centro del estado Carolina del Norte y bueno, este automóvil se encontraba enunciado por robo desde el año 1003 y de acuerdo con sus nuevos propietarios el taller Helix Autoworks domicilado en Maryland los restos de este modelo no fueron descubiertos hasta que las autoridades durante la investigación de un asesinato acaecido en 2019 recuperó otro coche que también cayó en el mismo río y justo al lado donde se estaba encontrando y bueno, como sabemos, Jay Bozeman, quien es el confundador de Helix Autoworks habló con el medio Rodantracks acerca de los planes que tiene en su taller para este automóvil y bueno, su equipo todavía no se decidió si transformar este NSX inundado en un vehículo para circuito por el contrario devolverlo completamente a su condición original y bueno, estaba bastante salvable salvo por lo obvio como por ejemplo el motor es que quizá irreversible como la transmisión y el cableado y aún así también asegura esto para añadir pero la carrocería de cera de aluminio no está oxidada y no va a oxidarse ahora y es que no en vano este proceso de restauración es tan simple como cambiar piezas por otras nuevas y bueno, después el rescate en el río sufrió algunos daños en el pilar A eso añade el mismísimo Bozeman y bueno, pero ya tenemos localizada esa parte de otro coche donante bueno, Bozeman aseguró, o sea, Bozeman afirmó que él y su equipo planean documentar cada paso de la restauración si al final ese es el camino que escogen y bueno pero por el momento el proyecto va a quedar en pausa porque su pequeño taller necesita quitarse encima el trabajo los automóviles de diversos clientes antes de ponerse a trabajar con este coche y bueno, se tendrá que vigilar las redes sociales oficiales de los TG-Lix para averiguar cómo progresa la intrincada historia de este Akura NSX y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao